Facebook ha admitido haber compartido datos personales con cerca de 60 fabricantes tecnológicos en los últimos 10 años, a través de su sistema de API integradas en los dispositivos que incluyen datos como la lista de contactos y las imágenes. Por estos acuerdos, las compañías tecnológicas podrían haber accedido a datos como el estado sentimental, la religión, las creencias políticas y la asistencia a eventos de los usuarios de la red social, según ha denunciado originalmente el diario The New York Times. La compañía ha negado haber intercambiado los datos que recoge el medio citado, pero ha admitido haber compartido otros como la lista de contactos y las imágenes en los casos en que sus usuarios habían dado el correspondiente consentimiento, a la vez que ha desmentido abusos por parte de los fabricantes. Facebook ha admitido haber llegado a acuerdos con las compañías tecnológicas, entre las que se encuentran Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft, HTC y Samsung, pero ha asegurado que éstas se comprometieron a utilizar la información solamente con el propósito de integrar funciones de Facebook en aplicaciones nativas en los dispositivos a través del sistema de API integradas o interfaz de programación de aplicaciones. De esta manera, y por los acuerdos alcanzados, Facebook ofrecía a las compañías tecnológicas la posibilidad de utilizar características de la red social como los botones de «me gusta» o las listas de contactos en sus dispositivos «comunicado oficial». Los acuerdos entre Facebook y los fabricantes se han prolongado durante los 10 últimos años. Según la compañía estadounidense, esta colaboración entre desarrolladores de aplicaciones, sistemas operativos y fabricantes era típica en los tiempos de los primeros smartphones cuando aún no había tiendas de aplicaciones, pero se ha vuelto poco frecuente en versiones posteriores de iOS y Android. De los cerca de 60 acuerdos con terceros iniciales, Facebook anunció en abril que había empezado a desconectarse de estas empresas y ha informado de que ha rescindido 22 de ellos desde ese mes pero ha admitido que el resto de ellos siguen vigentes en la actualidad. ¡Gracias!